El Cielo de los Humildes Y financiación A pesar de que hoy en la bolsa tu dignidad Ha caído como una bomba sobre Bagdad En la vida todo tiene un precio Tu destino está en liquidación Sueñen los que sueñan que mañana Los hijos nuestros abrirán una ventana En un país donde florezca la esperanza Regada con la sangre de nuestra semblanza Vivan los que viven y desviven Y salen a luchar todos los días El enemigo se refugia en tu cualidad Y se hace carne en la canción y en la poesía Sueñen los que sueñan que mañana Los hijos nuestros abrirán una ventana En un país donde florezca la esperanza Regada con la sangre de nuestra semblanza Vivan los que viven y desviven Y salen a luchar todos los días El enemigo se refugia en tu cualidad Y se hace carne en la poesía Y se hace carne en la canción y en la poesía Sueñen los que sueñan que mañana Los hijos nuestros abrirán que mañana Los hijos nuestros abrirán una ventana Y se hace carne en la canción y en la poesía Y se hace carne en la canción y en la poesía.